Muchachos, acaban de banear a Tinka, Luai y Lucy por mi culpa. Esto no es ningún clickbait ni nada por el estilo, realmente ocurrió y pasó en vivo. Lo que pasa es que hace algunos meses, entre los 4 hicimos una de las mejores rachas en la historia de Free Fire. Logramos llegar a 33 partidas consecutivas ganadas en BR clasificatoria. Y luego de un tiempo, insistí, insistí, insistí que volviéramos a intentarlo, que rompiéramos nuestro propio récord. Así que yo mismo les escribí por cielo, mar y tierra que volviéramos a jugar. Y aprovechando que iba a terminar la temporada, era un momento perfecto para subir a Gran Maestro. Ellos me dijeron que tal vez no estaban listos, ya que había muchos problemas para ellos jugar en PC BR clasificatoria. Pero yo insistí, insistí y seguí insistiendo. Hasta que hace un par de días coordinamos y empezamos a jugar. Empezó nuestro rumbo. De hecho, incluso logramos hacer una racha legendaria de 4 o 5 partidas consecutivas sin perder. Y no tienen idea de lo que ocurrió al final. Espero que los chicos me puedan perdonar, pero esas cuentas seguramente no se van a salvar. Así que empecemos de una vez. Por cierto chicos, hoy voy a regalar la MP40 evolutiva a nivel 8 al máximo en directo por mi canal de YouTube. Así que no olvides pasarte por mi canal para llevarte una de estas skins en vivo. Es en serio, te espero. Ahora sí, concentrado, concentrado. Mira, yo solo voy a hablar partida. Nada, solamente partida. Mira, les voy a decir. DTU, DT2, DT3, me mataron. No, no, el del Vice. Ah, eso lo bajó. 129, tiré. Son dos, son dos, son dos arriba. Son dos, tiré uno. Son tres arriba, Tinka. Sí, sí, sí. Tengo botes. ¿Tengo en el trozo o en el cubo? Sí, 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 sí. ¿Lo bajé otra vez? ¿No? ¿Bajé uno? ¿Ahí arriba? Sí, 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 sí. Entonces están dos en el piso. Deberíamos ir. En la crua, en la crua, en la crua, en la crua. Lo vi, lo vi, está a la izquierda. ¿Lo tiré? Bueno. ¡Dame todo! ¡Todo tiro, todo tiro, todo tiro! Yo soy una mala de España. ¡Fuego, te caíste! Tire uno, pero se rehíben. Sí, sí, puse un híbrido. ¡Uy! ¿Se tiró uno? Se fue. Un real todo fatal le metí. ¿Tire? ¿Lo mataron? ¿Se bajó, no? Sí. ¿Hay uno? Ah, está agarrando el coso. ¿No, veintinueve? ¿Túro? ¿Tienes paso, tienes paso? ¿Tienes paso, Torex? Un tiro. Ya, guala, pero literalmente me hicieron el robo del año. ¡Ja, ja! Voy a comprar reparadores a... ¡Uy! ¿De dónde está? ¡Auch! Vamos a la otra, de la otra plataforma. Yo llego y hago desastre. ¿Me lo robé? ¡Ja, ja! ¿Hay nadie en la... Y maté al otro. ¡Ja, ja! ¡Soy una rata! ¡Ja, ja! Me robé otro por aquí. Me robé otro por aquí. Paso, me mató, ¿eh? ¿Tienes paso, me mató, Torex? Paso, paso. ¿Tienes paso, tenés paso? No, no, yo no puedo tener paso. ¿Ahora ya no? Tenías, tenías. Yo escuché que la habitación... Ah, tenés bobo. Ah, está ahí, mirá. ¿Tienes bobo? ¿Lo dejé un tiro? ¡Bueno! ¡Y compa, y compa, y compa! ¡Esta es, esta es! ¡Ay, yo lo encontré, lo encontré, lo encontré, lo encontré, desgraciado! ¡Ahí está! ¡Le meto, le meto, le meto, le meto, le meto! ¡Uy, está un tiro, está un tiro, está un tiro, está un tiro! ¡No, me lo va a robar! ¡Le meto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamoo! ¡Le matamos! Desaparece el chaleco. No, no, le metí dos de 38. Tampoco a un tiro, ¿eh? Vamos a ver. ¿Tienes pasos, Héctor? ¿Yo? ¿Torino del Torito? ¿Se tiró, se tiró? ¿A un tiro lo dejé? ¿De qué tal nos va, gente, el Minecraft? Vamos a entrar y ver. ¿Está bien o va bien? ¿No? ¡Y, P, C, no! ¿Quiere dos? ¡No, se revive! ¡No, el hijo de su madre quería revive! ¡No, está confiado! Lo rematé, lo rematé. ¡Me la comí! ¡No, no, no! Ahí está el otro. Ahí está, Lucy. Lucy lo revienta. ¿O es que he tocado así? ¡Ah, está aquí! ¡Miercoles! ¡Está aquí! El loco, hice un bait muy bueno, ¿eh? Pasé el arco. ¡Me fui, me fui, me fui! ¡Estás toda rebando, ¿no? Es que no tengo nada, Tinka. Si disparo, me regalame. ¡Me cayó un gomero de adelante! ¡Déjalo, déjalo, me hice bien! ¿Lo tiré, lo tiré? ¿El de ahí atrás? ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Magnoli! ¡Otra vez! ¡Muerte, perro! Se murió el de adelante, el de atrás, digo. Yo no tengo hielo, ¿no? ¡El del techo, el del techo, el del techo! ¡Lo tiré, lo tiré! ¿No te lo estabas molestando? ¡Vá, avanzalo! ¿Desapare el reinado? Ahí también lo repulsó. Ahí se va con el propulsor, pero... ¡Oh, bueno! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Uff! ¡Sufrimos! ¡Somos sufrimos esa! ¡Siii! ¿Soy yo? Jugamos dos y dos. ¡Sí, sí, sí, sí! Dos y dos, estuvimos jugando, ¿eh? ¡Uff! Partidazo. Casi de mil de años, la guaraluai. Estuviste por ahí haciendo desastre. ¡No, no hay algo! Tiene un bate. ¿Qué labró? Un bate que bate. Bate chocolate. ¿Un bate? No, yo me fui y lo dejé ahí. ¡Me lo robaron! Estaba re pepeando con la miniduza. ¡Buena! ¿Tienes paso, Héctor? ¿Cómo que tengo paso? ¡No puedo tener paso! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que se regale lo que vende! ¡Ay! ¡Me apurrió! ¿Pero le diste con qué o no? ¿Quién era metés, ah? M.D.L.T. venía. ¡Qué rico! ¿Dónde sacó el M.D.L.T.L.T.? ¡Está madre, huevón! Del mismo lado que me saqué el M60 hace rato, yo. ¡Uy, qué feo, hermano! Un lugar muy oscuro, muchacho. ¡Pero lo que más me sorprende es que ahí entra el M60, bro! ¿Y cómo sabes, Héctor? No, por eso él lo dijo, bro. Él lo dijo. Lo tanteando. Él tiró la data y yo queché. ¡Ah, abrí acá, mira! ¡Lo marqué! ¡Lo marqué, lo marqué! ¡Y otro en la L! ¡Túmbé a este! ¿El de la L lo veo? ¡Túmbé a este! ¡300 al de la L! ¡No! ¿Qué tiene? Tiene... ¡Túmbé a uno! No, lo habías tumbado. ¿Lo tiró, lo tiré? ¡Sí, sí! ¡Túmbé a uno! ¡Otro! ¡Fuera del... ¡Segura, segura, segura! ¡Se remató solo! ¡What! ¡Lo rematé yo! ¡Fuera del... ¡Ah! Pero igual perdimos por heal en realidad. Bueno, separamos... ¡No, igual es...! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso hicieron un string de sniping, creo! ¿Dónde están? No sé. Abajo, a la derecha de la verde. ¡De acá! ¡A ver! ¡Mierda! ¡Para! ¡Meto el flú! ¡Lo tiré, lo tiré! ¡Nos lanzamos ahí a Lucy con lanzaderas! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Para llegarle! ¡Los tenemos de espaldas! ¡Ah, mierda! ¡Dale, espalale, Lucy! ¡Que caí en el medio! ¡Que caí en el medio! ¡Caí en el medio! ¡No, me va a tirar, ahí va a hacer! ¡Enevenido a la vista! ¡Cajo! ¡Tengo que juntarnos! ¡Me quedé acá arriba! ¡Llega auto! ¿Por dónde? ¡Ahí está mi... ¡Venga! ¡Lo quemé, lo quemé! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! Creo que acá hay gente por la antena también de arriba. ¡Sí, ahí! ¡Caí en unos rachitos! ¡110, le metí a uno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No, me espaldeó otro! ¡Qué asco! ¡Enevenido a la vista! ¡Mirá, encima me remata el otro! ¡Tienen monedichas! ¡Buena, Héctor! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, me mataron a ella! ¡Hijo de mil! ¡Te voy a reír, te voy a reír, te voy a reír! ¡Toy cubierto igual, te voy a reír! ¡Uy! ¿No me bajé? ¡Me elimino! ¡Está cayendo uno el lugar ahí! ¡Con vos! ¡No, con Lucy, con Lucy! ¡Con Lucy! ¡A tu... ¡A tu... ¡Bueno, no se fue! ¡A tu... ¡Dale con los sentidos de choque! En la pared violeta hay una, bro ¡Uy! ¡Tú a capa, le di, bueno, no murió! ¡Aquí era de raja, luego! ¡Es el último, es el último! ¡Vá a tenerlo! ¡No! ¡Me costó! ¡Vamoo! ¡Bueno, racha de tres, bro! ¡Racha de tres, pero no! Llevamos como tres horas directos, cuatro ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cuántos primitos caen? ¡Tú vi uno solo! ¡Ah, aquí está! ¿Mataste a Toren? ¡Uy! ¡Ahí veis un tinca que tenía ganas de robar, eh! ¡Que salvaste! ¡La gota y otro lo robé! ¡No, es milagro! ¡Me salvaste de mí, maldito! ¿Dónde están? ¡El otro se va! ¡El derecho lo tumpé, pero creo que se va a parar! ¡Ah, lo veo! ¡En el cielo! ¡Tiene paso! ¡Déjame, le meto! ¡Déjame, le meto! ¡Lo hay! ¡No, ayúdamelo ahí! ¡Déjame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Pero, pero es que... Los youtubers tienen como un menú, o sea, es un restaurante Es un restaurante, ¿verdad? Y... ¡Diríjate ahí! ¡Se va, se va, se va, se cagó todo! ¡150! ¿Viste? ¿Lo tiré? ¡Tengo más cinto! ¡Rompa la mesa, madre! ¡A un tiro! ¡No, me quedé sin pala de franco! ¡Le sigo rompiendo! ¡Eita, manito! ¡Quedó uno, quedó dos, muchachos! ¡El último está con Lucy, creo! ¡Amigo, vengan! ¡Vamooo! ¡Memo! ¡Bueno! ¡Ojo! ¡Maestro con dos estrellas! ¡Yeah! ¡Una bestia, no! Pantelón medio caído y se le ve a la raya ¿Por qué? Mecánico ¿Cuánto mide el Luaid? Ahí cayó uno igual, eh, cuidado Estamos por ahí cerca Voy a comprarme un gancho No sé dónde se metió ¿Tú conocías a Ruko? ¿Ruko? Ruko Digo, Iris, no, ¿cómo se llama? ¿Milla, creo? ¿Milla, sí? O Nikita ¡A un tiro, a un tiro! ¡Listo! ¡No, fallecible! ¡Se lo deja en la tienda! ¡Uy! Apareció otro ¡Se lo deja en la tienda, los dos... ¡Uepa! ¡Uepa! ¿Tienes pasos el 1, Héctor? ¿Yo? ¿Tienes pasos por acá, sí? ¿Tienes pasos tú ahora? ¿Le metí 15 o le metí? ¡Ya tiré! 15, 15 ¡Qué ladro! Lo hay... Héctor y Jan tienen una foto los tres juntos y miden lo mismo ¡Uy! Es que yo igual pensé que... que era más bajito, Héctor No sé tan pequeño Pero cuando lo vi... Se mete bala y... Yo estaba mirando para abajo y... ¡Noooo! 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 ¡Lo hay! Pensé que era mi amigo, bro Es que hay uno que se está detransportando con la habilidad esa Tú dime nomás, ¿lo vuelo o no lo vuelo? ¡Eh! ¡Eh! ¿Cuá? El bypass No me diga Sí ¿Los banearon? ¿Qué pasó? ¿A ti en la tinca? ¡No! ¿También? Me sacaron, eliminado A los tres No te la creo A la Black East Después de la Black puede hacer un bananeo ¡No a la mierda! ¡Oh! No me la conté, Iner, bro Te dije que no fuéramos No, encima el Torx está ahí ¡No! ¡No! A los tres encima Yo la hago, yo la hago ¿Cómo puede ser posible este suceso? ¡No! Yo la aguanto, muchachos ¡No! ¡Qué salada! Los revivo, ¿no? ¡Dios, me quedan! No, porque no vamos a reconhecer No, ya no se eliminó el juego, ya Confiamos, Héctor, en ti ¡No! Campeala como los dioses Yo diré, Héctor, que muestras tus contactos ¿Para que lo desbanen? Igual lo que hacemos no es legal Sabemos las consecuencias de lo que se vieron Así que vamos a comprar La mía, la mía que les ponen que es Steampook ¡Me mataron, muchachos! No vienes Steampook ¡No! ¡La racha! Es muy salado hoy, ¿no? Demasiado Bueno, chicos, realmente me quedé solo Perdí a mi escuadra Mis amigos perdieron sus cuentas Lo arruiné todo ¿Qué creen que debería ser? Al menos te espero a ti, crack Porque voy a estar regalando la MP40 evolutiva En este horario que estás viendo en pantalla Por mi canal de YouTube Te espero, crack Adiós ¡No! Sigan de ingresar Bueno,類 Sigan de ingresar